Una hazaña más por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, bajo el gobierno del alcalde Gennaro Vázquez Reyes, autoridad que viene trayendo consigo mucha disconformidad por parte de los conciudadanos del distrito, ante la mala gestión que viene realizando. Mencionando a continuación una de las tantas grandes obras que viene llevando a cabo la actual gestión distrital, resaltando las bancas de la Concordia, bancas que están valorizadas en 1.500 nuevos soles cada una, siendo en su totalidad 24, sumando un gasto de 36.000 nuevos soles, siendo realizada esta obra por la constructora KIF. Y en las redes sociales, los ciudadanos mostraron su disconformidad. Siendo también otra gran adquisición una orden de compra con diferentes insumos para los trabajadores de la Municipalidad, destacando entre ellas la compra de lejía valorizada a 18 soles 50 litros, algo impordenable, reflejando un alto costo en dicha adquisición y sobre todo en el estado de pandemia. Hecho que dejó sin sabor a miles de vecinos, quienes manifestaban era un gran robo. Hoy en día sale a la luz una adquisición de muebles para la oficina de gerencia y logística, valorizada en 13.200 nuevos soles, monto exorbitante en dicha compra que trae consigo una desazón, debido a que la población no lo considera vital. Tomando como ejemplo, el desabastecimiento de agua de los sectores Las Manzanas, Paseo del Trabajo y Ciudad de Barro, donde la Municipalidad expresó no contar con el dinero suficiente para poder solventar los gastos en el arreglo de la corriente eléctrica. Es por ello que pidieron que los vecinos colaboren con un monto de 10 nuevos soles por vivienda para hacer un gasto en conjunto y subsanar este problema, siendo la Municipalidad la entidad primaria que debe subsanar este tipo de problemas. Ponemos de conocimiento a la población este tipo de actos para que cada uno saque sus propias conclusiones y pueda opinar, si es que verdaderamente la gestión actual se preocupa por los bienes y servicios principales para que la comunidad pueda vivir de manera tranquila o no. ¿Y de dónde tengo que coger los otros 20.000 soles restantes? ¿Y de dónde tengo que coger los otros 20.000 soles restantes? Tendría que coger o dejar de hacer un proyecto para poder pagar a ese personal. Decían que la luz no se iba a dar. Hoy en día pagamos o no pagamos la luz? Pagamos la luz. Nos mintieron, nos engañaron bonito. Esa es la clásica de los políticos tradicionales, de mentirle a la población, de tratar de mentirle cizañas a no aceptar. Pero es una necesidad prioritaria el agua. Entonces tenemos que tomar como ciudadanos conciencia. Y la conciencia es pagar nuestros servicios, pagar nuestros tributos. O sea, no es justo sacrificar que todo salga de la municipalidad. Y nosotros como ciudadanos no acostumbramos a pagar un servicio.